Estamos en guerra, en guerra, no se sorprendan, no tengan miedo, vas a salir más que vencedor, más que vencedora, de lo que sea, enfermedad o lo que sea, si ya está preparado, si o no. Bueno, a mí me sorprendió ya el Señor. ¿A quién de ustedes le sorprendió el Señor al entrar aquí con un obsequio que no se esperaba? Póngase de pie a quien se le haya sorprendido el Señor con un obsequio que no se esperaba. No lo puedo sacar, pero ahí está. Todas las damas, pónganse de pie. Si no te dieron una rosa, no sé si es porque se acabaron o este. Si alguien no le dieron su rosa por el día de la mujer, levánteme la mano, es porque no nos dimos cuenta. Pero hay una rosa para ti. ¿Eh? ¿Sí, mujeres? Bueno, pónganse de pie. Esto no es parte del mensaje, pero sí. Yo estaba diciendo, ¿qué les digo, Señor? Son mujeres que han sufrido, son mujeres que son luchonas las mujeres aquí, mexicanas, han sufrido. Empecé yo a pensar desde a veces hasta como en el papá, porque los papás luego somos tan machos. ¿Está yo en eso? Se los voy a decir, Señor. Pero si se va no es mi culpa, ¿eh? Dios me cayó y me dijo, tú no les vas a hablar de su sufrimiento ni nada. ¿Sí? Tú les vas a decir lo que digo yo en la Biblia de ellas. Yo enseguida le dije, Señor, pero si no te creen. Bueno, diles eso. ¿Sí? Ustedes tienen que creer, me dice el Señor. Señor, lo que ustedes son. Dejen de pensar en el pasado, dejen de ver atrás. Comiencen a ver hacia adelante. Como las mujeres que son y Dios dice que son. No van a ser. Entiendan bien clarito esto, dice el Señor. Tú no vas a ser esta mujer. Tú ya la eres. Yo te hice así por medio del sacrificio de mi hijo. ¿Sí? Yo pagué un alto precio para que tú hoy te levantes y brilles y disfrutes tu ser mujer el día de hoy. O sea, todo lo que te han lastimado, todo lo que es hoy, tíralo a la basura, échalo para atrás, porque dice el Señor así. Proverbios 31, verso 10. Son los versículos que yo me he peleado y le digo, Señor, ¿y por qué escribiste esto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Levante su mano, la mujer virtuosa, si lo cree. ¿Sí? Y si ves a una mujer que no la ha levantado, levántale la mano, porque lo tienes que creer. Es palabra de Dios para ti. No es rico y ricón ahí tratando de hacerte sentir nada. Es palabra de Dios. Porque tu estima, dice el Señor, sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de tu marido está en ti, confiada. No carecerá de ganancias, ¿quién? Ni tu marido, ni tus hijos, ni tus papás, nadie. Por ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú das bien y no mal. Todos los días de tu vida, todos los días tú darás bien y no mal. Tú buscas lina, lino, con voluntad, trabajas por tus manos, eres trabajadora. ¿Sí? Nada te detiene. Eres como nave de mercader. Nada te detiene. Traes pan de lejos, traes tu pan de lejos. Te levantas aún en la noche, das comida a tu familia. Da ración a tus criados, a tus sirvientes. Consideras la heredad. Tienes visión. Tienes visión. Ves y la compras. Plantas viña del fruto de tus manos, de ti. Ciñas de fuerza a tus lomos. Hay fortaleza en ti. Eres una mujer fuerte, fuerte. Hay fuerzas en tus brazos. Ves que van bien tus negocios. Tienes que verlo. Van bien tus negocios. Es que ¿por qué yo no veo que van bien? Porque no crees esto. Necesitas creer y verás cómo van bien tus negocios. Tu lámpara nunca se va a apagar. Nunca. Siempre habrá luz. La luz que tú das. La luz de tus ojos. La luz de tus labios. La bendición que tú eres. Aplicas tu mano al uso. Tus manos a la rueca. Alargas tu mano al pobre. Eres misericordiosa. Eres dadora. Eres generosa. Extiendes tus manos al menesteroso. Los menesterosos ponen sus ojos en ti. No tienes temor. No tienes miedo de nada ni de la nieve por tu familia. Porque tu familia toda está vestida. Está arropada. Está protegida. Haces tapices de lino fino. Púrpura es tu vestido. Tu marido. Tus hijos. Son conocidos. Conocidos en las puertas. Cuando te sienta. Cuando se sienta con los ancianos. Tu marido. En lugar de autoridad. Haces telas. Las vendes. Da cinta al mercader. Fuerza y honor son tu vestidura. Te lo vuelvo a decir. Fuerza y honor. Y te ríes de lo por venir. Y te ríes de lo por venir. Porque sabes que sabes quién eres. Sabes que Dios es tu padre. Sabes que la Biblia te respalda. Sabes que la sangre de Jesús te sella. Abres tu boca con sabiduría. Con sabiduría. Lo que hablas dice la ley de clemencia. La palabra de Dios está en tu boca. En tu lengua. Hablas la palabra. Bendices y bendices. Considera los caminos de tu casa. No comes el pan de balde. Se levantan tus hijos. Tu esposo y todos te llaman. Bienaventurada. Tu marido también te alaba. Muchas mujeres han hecho el bien. Muchas. Pero tú sobrepasas a todas. Te lo vuelvo a decir. No es mi palabra. ¿Sí? No son mis cebollazos. Tocas serán cebollazos de Dios para ti. Pero son divinos. Son celestiales y son la verdad. Dice. Muchas mujeres han hecho el bien. Pero tú que estás aquí. Sobrepasas a todas. Engañosas es la gracia. Danes la morsura. No pongas tus ojos en eso. En las cosas del mundo. La mujer que teme. La mujer que confía en el Señor. Esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos. Alábenla en las puertas sus hechos. Quien lo crea diga amén. Yo lo creo. Amén. Los varones también digan amén. ¿Sí? Palabra de Dios para ti, mujer. Palabra de Dios. Mensaje del Espíritu de Dios para ti en este día. Olvídate del pasado. Tienes resentimiento. Todavía ya perdona. Échalo para atrás. Y vamos a lo que viene. Porque lo mejor de tus días está por delante. Lo mejor. Amén. Felicidades. Felicidades. Feliz día de la mujer. Dios las ha hecho venir. Yo me peleo con el Señor y dice, ¿y dónde hay un capítulo para los varones? ¿Eh? ¿Dónde Dios habla así del hombre? No lo hay. Lo tienes que andar buscando. Tienes que andar pescando, ¿verdad? Por eso a los hombres les gusta la pesca ahí. No, no lo hay. Pero para ti sí. Que te quede claro quién tú eres. Esta mujer. Es que yo no me siento así. No se trata de sentir. Se trata de creer. Creer. Y no le creas a Ricky. ¿Creele a quién? A Dios. A Dios. Creerle a Dios creyendo su palabra. Amén. ¿Están listos? Bueno, ya empezamos desde que empezaron los testimonios. Digo, wow. Wow, wow, wow. Hace ocho días hablamos. Sí. La verdad. Y yo nada más quiero hacer un repaso para lo que viene ahorita de lo que vimos al final. Sí. Dice primero de Pedro 4.12. Amados, amadas, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido. No te sorprendas. Como si alguna cosa extraña te estuviera pasando. Ay, ¿qué pasa? No. Sino gózate. Gózate porque eres participante de los padecimientos de Cristo. Pero que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Te goces con gran alegría. Di conmigo, estoy en guerra. Di yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y el mundo me aborrece. Y estoy en guerra. Contra el mundo. Y contra su príncipe. Que es Satanás. Y todos sus demonios. Tú no eres de este mundo. Entiéndelo. Y estás en guerra. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sí? Fuiste dejado, fuiste dejada porque eres especial. Ya lo vieron todas las mujeres. ¿Sí? Le dijo al mugre de diablo. Sí. Tú vas a tener conflicto con la mujer. Tú vas a tratar de morderle el calcañar o sea el tobillo. Pero ella te va a pisar en la cabeza. En la cabeza. Ajá. ¿Sí? Y es bien chistoso. No sé si hay quien haya visto alguna vez alguna víbora, alguna culebra. Una víbora. ¿Sí? Si una víbora te muerde el calcañar, ¿Sí? Que es la parte de atrás del tobillo. Si la parte delgadita. Usted va a inyectar su veneno ahí. Y se va a correr a todo tu cuerpo. ¿Ok? ¿Sí? Pero, si tú le pisas la cabeza a una víbora, no hay manera que te pueda morder. ¿Me entiende? No hay manera en que te pueda morder. La manera más segura de manejar una víbora es sujetándola de la cabeza. Abajito, lo que sería el cuello, ¿verdad? Que no sabemos cuál es su cuello porque todo es cuello, pero, ¿sí? Pero abajito de donde la juntura de sus mandíbulas y la sujetas de ahí. ¿Sí? No hay manera, no se puede mover para morder. Si le pisas la cabeza, hasta ahí llego. Hasta ahí llego. ¿Estás en guerra, mujer? Sí. Contra quién? Contra una serpiente. Pero Dios dice, no riqui. Y no dice, tal vez te pise la cabeza. Tú le querrás morder Satanás a ella, a su calcañón. Tú querrás, pero ella te va a pisar la cabeza. ¿Sí? Digan las mujeres, Satanás. Estás debajo de mis pies. Lo dice la Biblia. ¿Sí? Estamos en guerra, familia. En guerra. No se sorprendan. No tengan miedo. Vas a salir más que vencedor, más que vencedora. De lo que sea. Enfermedad o lo que sea. Pero es que es cáncer, grado 33. ¿Sí? Como los mazones, ¿no? Creo que es el grado de los mazones. Puede ser grado 77 si quieres. Pero tú saldrás más que vencedor por medio de aquel que te ha amado Cristo Jesús. Dígalo conmigo. ¿Puede ser? Cáncer. ¿Cáncer? Grado 77. Pero yo, rey y rico, di tu nombre, saldré más que vencedor por medio del amor que Cristo Jesús me mostró al morir en esa cruz. Pagar todos mis pecados por amor a mí. Si lo creen, denle un aplauso al rey de reyes, señor de señores. Aleluya, aleluya. ¿Para qué hacemos, señor? La verdad. Proverbios 4. La verdad, estábamos viendo, la verdad 2 o la verdad 10 o la verdad y deberíamos de tener la verdad 1, 2, 3, 4, yo creo todo el año porque es la verdad. Dí conmigo, la Biblia es la verdad. ¿De mi Biblia? Es la palabra de Dios. Y por lo tanto es la verdad. Y yo la creo. No hay otra verdad. Esta es la única verdad. Proverbios 4.1 dice, hijo, oíd hijo, hija, la enseñanza de tu padre. Pon atención para que tengas cordura, para que no andes con miedo, para que no andes ansioso. Porque te doy buena enseñanza. No desampares mi ley, no dejes mi palabra de lado. No te olvides de mi palabra, porque yo también fui hijo de mi padre. Delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, reten tu corazón mis razones, reten la palabra. Guarda mis mandamientos y ¿qué? Verso 4. Manda mis mandamientos y ¿qué? Vivirás. Dí conmigo, yo voy a vivir, no a morir. Viviré. Dice, adquiere sabiduría, inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Dí conmigo, Padre Celestial, tu palabra me guarda. Tu palabra me guarda. Amala, te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Fíjate lo que hace la Biblia. Te da vida, te guarda. Te da inteligencia, te engrandece. Ella te honrará, también dice, te honra cuando tú la hayas abrazado. Verso 9. Adorna de gracia dará tu cabeza. ¡Wow! Corona de hermosura te entregará. Ya ya andamos preocupándonos, ¿cuál es la moda? Hermosura. Oye, hijo mío, hija mía, recibe mis razones. Se te multiplicarán años de vida. Se te multiplicarán. ¿Quién quiere que se le multipliquen años de vida? Yo quiero que se me multiplique. ¿Sí? Yo sí quiero que se me multiplique. Mi mamá de solecito decía, no, no, yo ya. Ya me cansé, ya me quiere. Pero no sabía lo que tú sabes. No sabía y no tenía conocimiento que tú tienes. ¿Sí? Porque serán buenos años, buenos años y de mucha vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando andes, no se estrecharán tus pasos. Vas a andar con caminos abiertos. Y si corres, no vas a tropezar, no vas a tropezar. Retén el consejo, no lo dejes. Retén la palabra, la sabiduría, guárdalo. Porque eso es, ¿qué es la palabra de Dios? Tu vida, tu vida, tu vida. Estamos hablando de vida, vida. ¿Sí? No entres por las veredas de los empíos, no vayas por el camino de los malos. Déjalos, no pases por ella. Pártate de ello, pasa. Porque no dueren ellos si no han hecho mal y pierden sus sueños. Si no han hecho caer a alguno porque comen pan de maldad. ¿Sí? Verso 18. Pero la senda de los justos. Levanten la mano a los justos. ¿Amén? Levanten la mano a todos. La senda de los justos es como la luz de la aurora. De la aurora. Que va a ir en, ¿cómo? En aumento. En aumento. ¿Sí? En aumento. Llegan a veces a una edad. ¿Sí? No, porque ya tienen 60 o a veces hasta menos. Hay jóvenes de 30, 35, que parecen viejitos ya. Llegan a una edad y creen que, ¡ay! Lo mejor, ¿cuándo iba en la prepa? ¡Ay! Esa era vida. ¡Ja! Pues sí, porque tú no eres justo, porque eres un injusto, un impío. Pero Dios dice que para nosotros los justos, ¿sí? Nuestra vida va a ir en aumento. En aumento. Y si me fue bien de joven, me va a ir ahora de adulto mejor. Y si de adulto o joven me ha ido bien, pues de adulto mayor me irá mejor. Y si de adulto mayor me fue bien, me está yendo bien, pues ahora de más adulto y más mayor, mejor me irá. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora y que va a ir aumentando, aumentando. Dí conmigo, tengo una vida progresiva. Voy en aumento. ¿Sí? Fíjate, en cambio los impíos van en la oscuridad, no saben con qué tropieza. Hijo mío, hija mí, está atenta a mis palabras, inclina a tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. No se aparten de tus ojos. Por eso te damos un programa de lectura de la Biblia en un año y te pedimos que la leas. De hecho, no nada más una vez al año, estamos pidiendo a dos veces al año. Sí me han escuchado, ¿verdad? Decírselo, lo mejor es que la lean dos veces al año. O sea, una vez en la mañana, otra en la noche, o como quieras. Pero que no se aparten de tus ojos. ¿Sí? Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son, ¿son qué? La Biblia que es vida al que la encuentra. Y medicina a tu cuerpo. Y medicina a tu cuerpo. ¿Sí? ¿Qué me recetan para la inflamación? ¿Lo más conocido? ¿Paracetamol? ¿Sí? Ajá. De a 500 porque estoy pesadito. ¿Sí? ¿Cuántas veces al día? Tres veces al día, al menos. ¿Cuántas veces al día lees la Biblia tú? Dice que es tu medicina. Yo no lo digo. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? De repente sientes que no, no lo duro, sino lo tupido. Está lloviendo en tu milpita. ¿Sí? Pero no sabes que tienes una medicina. Y si lo sabes, ¿por qué no la tomas? ¿Por qué no la tomas? Es vida, es vida para ti. Es vida lo que la haya. Sí, la medicina para todo tu cuerpo. ¿Para qué? ¿Nada más para tu espíritu? Bueno, está bien lo de la Biblia, pero yo lo que tengo es una contractura de la chicoflauta toqueta de no sé qué. Para todo, para todo tu cuerpo. Medicina, medicina para todo tu cuerpo. ¡Wow! Gracias, Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sí? Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Aparta la perversidad de tu boca y aleja la iniquidad de tus labios. Si tú tomas tu medicina, vas a estar hablando bien. Si no tomas la medicina, vas a estar hablando tonterías. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Para mí es fácil ver, o sería fácil ver, cómo es una hija un hijo de Dios. ¿Sí? Aquí, aquí, aleluya, aleluya. Hermano, hermana. Ajá. ¿Sí? Pero como a las, a la pasta del diente nada más atachúrala tantito y vas a ver de qué está relleno. ¿Sí? Sí. Métele presión, métele en conflicto. Pídele algo que no le gusta, pídele algo que no le gusta, contéstale de una manera diferente. Enfréntalo a un problema, ¿sí? Y vas a escuchar, escucha lo que dice. Pero mejor escúchate a ti. No escuches a los demás, escúchate lo que dices. Porque esta, la Biblia, es vida para ti. Es tu medicina. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después de esto, acompáñame entonces a Marcos 11. ¿Ya está ubicada bien la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón? ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo poderosa que es para ti, lo importante que es? Bueno. Marcos 11.22 dice, Ten fe en Dios. Y la traducción correcta, correcta de este griego sería, Ten la fe de Dios. Así. Nada más que como la gente se espanta y no tiene fe suficiente para pensar y creer que puedes tener la fe de Dios. Entonces, no, 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 no. Han de haber querido decir, este, ten fe en Dios. Aunque la expresión correcta es, ten fe de Dios. Ten la fe de Dios. Entonces, nada más algunas versiones, antiguas sobre todo, lo dejaron correctamente, actualmente, no sé la versión que traigas, te vas a encontrar. Ten fe en Dios. ¿De quién es la fe? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién? Dios, Cristo, Jesús. Entonces, ¿de quién es? Y si tienes fe, ¿de quién es la fe? De él, ten fe de Dios. Tener fe de Dios. Porque de cierto te digo que cualquiera, ¿quién? ¿Calificas tú dentro de cualquiera, califica a nuestros niños en cualquiera, califica a nuestros ancianos, nuestras mujeres, nuestros jóvenes en cualquiera. Sí, ni cualquiera, cualquiera, que dijera este monte, quítate y échate en el mar y subraya esto y no dudar en su corazón. Esto es lo importante. No dudar en tu corazón. No dudar. Decirle a un monte, échate al mar, sin dudar en el corazón, está fuera de razón, fuera de lo que tú quieras. Pero se puede hacer, claro, si alguien no duda en su corazón. ¿Qué tan grande es tu problema? ¿Qué tan grande es tu enfermedad? ¿Qué tan grande es tu necesidad? Uy, está grueso. Si tú supieras rico y rico, es más grande que Jesús. Es más grande y poderoso que su sangre preciosa derramada en esa cruz por amor a ti. ¿Sí? Entonces, ubícalo. Ubícalo. Porque el diablo es el que quiere que lo veas grande. El diablo es el que quiere que te espantes. Pero no es así. No es así. El diablo está vencido. Ha sido vencido y despojado. No tiene autoridad. Se le ha dado un poco de tiempo. Un poco de tiempo. ¿Sabes para qué se le dio tiempo? ¿Alguien tiene idea por qué Dios en la cruz Cristo Jesús no agarró yato al diablo y lo condenó? No tiene ni idea. La iglesia dice, para que se manifiesten los hijos del rey, para la manifestación gloriosa de aquellos que se han de manifestar. Por un poco de tiempo se le ha dado esta libertad. Pero se le dio por amor a ti. Por amor a ti. Para que tú te levantes. No sé si alguna vez han visto como algunos felinos en la selva diestran a sus crías. Les cazan una presa y la dejan ahí medio atontadita para que los otros se diviertan. ¿Sí? Para que se diviertan y aprendan. ¿Sí lo han visto? Lo sé. Así es Satanás. Está debilitado, está atontado. Pero nada más que ya supo cómo. Ya supo cómo. ¿Sí? Estaba yo escalando en Yosemite hace muchos años. Estábamos trepados en una roca bien alta. En eso vimos un venadito, el bebé. Chiquito, solito. Ahí estaba en el prado abajo. Cien metros abajo. Mira qué padre. No veíamos a su mamá. Era un de esos tipo bambi. Así chiquito. Y en eso nos fijamos y venía un coyote ahí atrás. Ahí lo estaba acechando el coyote. Nosotros pues acá arriba. Mira, no mira. El coyote se va a comer al bambi. Se acerca el coyote por atrás. ¿Se da cuenta el venadito? Y este venadito que se le avienta al coyote. Y no se lo esperaba el coyote. Y sale el coyote por patas huyendo. Sale huyendo, espantado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo espantó. Se sorprendió. No se lo esperaba. Así es el diablo contigo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres el león. Si Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá. Tú eres un león también. Una leonesa. Y este Mickey más bien y te hace... Y tú te espantas. No, amado. Mira conmigo, no. Ya no más. No más. No más vamos a creer sus mentiras. ¿Sí? No más vamos a creer sus mentiras. No voy a dudar en mi corazón. Y no dudar en su corazón, sino crea que será hecho. Lo que dice, lo que dice, será hecho. Pastor, por favor, ore por mi hijo. Soy que a malas calificaciones. Eso es un tontito. Voy a orar por usted para que deje de hablar así de su hijo. Eso es un tontito porque usted le dice tontito. Flojos, irresponsables, lleno. Y luego quieren que nosotros oremos por sus hijos y cambiemos todo lo que les han estado diciendo durante años. Y claro que oramos, desde luego que oramos. Pero no va a funcionar si tú no cambias tu actitud. Porque hay un poder especial en tu boca. Dile al que está a tu lado, hay un poder especial en tu boca. Dile, eres un hijo del Dios Altísimo. Eres igual a Jesucristo. Las cosas que Jesús hizo, díselo, tú las puedes hacer y aún mayores. Ahora dile, pregúntale, ¿cómo crees que las vas a hacer? Contéstale tú, pues con mi boca. Ah, con mis palabras. Es muy importante. ¿Sí? Que pongas atención a tus palabras. A tus palabras. Ore por mí que estoy bien enfermo. Pues ya. Pastor, ore por mi diabetes. No, pues ya es tuya. Ya, ¿para qué quieres que ore? La amas tanto. ¿Sí? Hasta la hiciste tú y ya son cuatro, saca cuadernos. ¿Sí me entienden? Suena chiste, pero me pasa. Me lo dicen. Y no se dan cuenta de la atadura que se han echado o que se están echando ustedes mismos. Porque ustedes son hijos del Dios Altísimo. Ustedes son hijos de la luz. Ustedes tienen autoridad. Ustedes tienen autoridad. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, vaya. Y nos mandó a ti y a mí. A hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores. A traer muchos hijos a la gloria. A cambiar el valle de lágrimas en una fuente. A eso nos mandó. Para eso estamos aquí. No estás aquí para trabajar. No estás aquí para comprar un terreno y construir una casa. Y plantar un árbol y escribir un libro. Eso es mundano. Eso es mentira. ¿Sí? O no decíamos hace rato, mi Dios pues sufrirá todo lo que me falte. ¿Sí me entienden? El terreno, la casa y lo demás, eso le toca a Dios. Dártelo. Él es un buen padre y Él suplirá todo lo que te falta. Pero el diablo te tiene entretenido en eso. Mientras Dios te está esperando a ver a qué horas comienzas a hacer tu chamba. Porque lo demás lo tiene. Lo demás Él lo tiene. Sí, acompáñeme a Mateo. Capítulo 6. San Mateo. Capítulo 6. Versículo 31. No os afanéis. No te preocupes. No te afanes. No estés correteando la chuleta. Diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ay, ¿qué va a ser de mí? Porque los gentiles, los incrédulos. ¿Qué quiere decir gentil? Si tu Biblia dice gentil, ahí ponen arriba, arriba, incrédulos. Los que no creen la palabra, los que no creen que la Biblia sea efectivamente la palabra de Dios. Dios, buscan todas estas cosas. La segunda parte está fabulosa. Un pero. Hay un pero. Pero tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. ¿Qué te está diciendo? Eso déjaselo a papá. Dios, tu comida, tu bebida, tu techo, tu vestido, tu salud, déjasela a papá. Esa es responsabilidad mía, dice el Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú, sin embargo, busca primeramente el reino de Dios su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Todas estas cosas te serán añadidas. Esa es la verdad, familia. Y es vida para ti. Es la verdad. ¿Qué cosas te tocan ser añadidas? Uy. Tengo aquí más de cuatrocientas. ¿Cuántas quieres que te lea? Génesis 15, 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Diga conmigo buena vejez. Buena vejez. Tengo derecho a buena vejez. No mala vejez. Yo no voy a ser un anciano decrépito, ¿verdad? Al cual tengo que llevar y traer y... No, yo tengo derecho a buena vejez porque Dios lo dice. Dios lo dice. Génesis 20, 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas. Y tuvieron hijos. Abimelec, a su mujer y a sus siervas. Tengo derecho a orar. A orar por salud. Y que salen los demás. Y que salen los demás. Me voy a saltar a algunos porque si no, no. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Que Jehová. Tu Dios te da. ¿Honras a tu padre, a tu madre? Oh. Primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Yo cuando vi esto hace muchos años dije, yo no voy a ser tontito. Tenía un problema, ¿saben qué? Yo tenía mucho resentimiento con mi papá, varón. Mucho. Y dice, sobre todo ese resentimiento lo acrecentó mi mamá. ¿Sí? Porque las mamás con mucho amor las queremos mucho, pero luego le echan mucha tierra al papá. Con los hijos. Y entonces los hijos pues nos resentimos. ¿Sí? Pero cuando vi este versículo, hace años, ya siendo yo un hombre grande, ¿no? Treinta o más. ¡Chin, man! Pues es que mi papá me cae medio gordito. Mi papá, ay! ¿Sí? Nos daba unas buenas de chavos. Tenía cinturón, tenía fuete. Compré un fuete de caballo para darnos bien sabrosos. Éramos ocho hermanos. Y un día yo agarré el fuete ese y que lo tiro a la coladera. Que se desaparece el fuete. Y mi papá no encontraba el fuete. Y entonces, que nos forma a los ocho. ¿Dónde está mi fuete? Pues quién sabe, yo calladito. Pues sacó una manguera y a los ocho nos dio. Uy, pues ahora menos, mano. ¿Sí? ¿Sí? Y como al mes empiezan las lluvias y que se inunda el patio, que viene el plomero que saca un fuete todo podrido de la alcantarilla y es, hijo, ¿qué han echado mi fuete ahí? Calladito. Y ni de decirle nada a nadie de mis hermanos, porque una era el papá y luego los otros siete. Pues otra vez se me forman los ocho y riátales, doble, ¿ves? Por el mongroso fuete. ¿Sí? Pero vino Jesús, cambió mi vida, me hizo cambiar y entendí su palabra y que me convenía honrarle. Entonces decidí perdonar a mi papá, le perdoné, le perdoné, le perdoné, le perdoné. Lo empecé a amar, me hice cuate de él y le empecé a honrar. ¿Sí? Daba mi diezmo, ¿verdad? A la iglesia donde iba y otro diezmo se lo daba a mis padres, papá y mamá. ¿Sí? Así empecé yo a honrar. Y dice aquí que se alargarán mis días y yo lo creo. Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Me gusta, me gusta tu palabra. Y saben que es la verdad, ¿eh? Esta es verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus vestes, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito, salud, sanidad, fortaleza. Fortaleza. Wow. Tengo, les digo aquí, cuatrocientas y pico. Yo sé que me, joven, diecinueve, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual lo voy a ver por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque ahora mi corazón desfallece dentro de mí, me levantaré del polvo. Di conmigo, me levantaré del polvo. ¿Sí? Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy enfermo. ¿Alguien está enfermo? Salmo 6, 2. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Oye, Ricky, ahí no dice que Dios te va a ver, espérame. ¿Qué estamos leyendo? ¿La qué? La Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Para quién la escribió? Y si Dios me pone un versículo en que me dice, Dios, ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Porque lo habrá puesto el Señor. Porque es un sádico maldito. Y quiere que yo esté ahí enfermo y... No. Lo puso ahí para darme luz. Porque es la verdad. La verdad. Dí conmigo, tú me sanas, Señor. Cuando mis huesos se estremezcan, tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezca a causa de los que me aborrecen. ¿Sabes que hay alguien que te aborrece? ¿Cómo se llama? Satanás. Estás padeciendo aflicción por causa de los que te aborrecen. No, Dios. ¿De dónde vienen tus problemas? ¿De Dios? ¿No? De los que te aborrece. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Aunque la muerte se acerque a mí, dígalo. Aunque la muerte se acerque a mí, no me tocará. Porque Dios me levanta de las puertas de la muerte. Tú me levantarás, Padre. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, rique y ricón, vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Tú, victorioso salvador. ¿Qué más dice? Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz. Por tus llagas sano soy. Digno de adoración. Gracias por ver el video.